Y Libra. Y finalmente Libra, como ustedes comprenderán, alguien del 22 de noviembre, ¿verdad? Que tengo ahí atrás del 78, ya lo dije el año, eso lástima porque me lo dijo. Esa gente y Jaime Calderón también del 22 de noviembre van a empezar a tener una lucha con una pareja joven del signo escorpión que va a aparecer en su panorama y van a tener que enfrentarse. Pedro, antes que se me olvide, las 12 casas en diferentes horarios, 3, 40, 4 y 10 de 11, 11 y media y de 20, 30, 21 horas en la guía de programación victorsegarra0114.com y nos vamos copa.